Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos Y no ocupaba no like sino de tus antojos Y ahora que no estás aquí duele el tiempo que perdí Me duele tanto que ya no aguanto Dice que el tiempo cura todo pero no es así Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo Para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vamos, no está que alta cena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Volver a enamorar, volver a despertarnos Abrazaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo, volver a enamorar, volver a despertarnos Abrazaditos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo Ahí vamos, no está que alta cena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa, bailamos juntos en la playa Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas Vamos pasándonos de la raya Y vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena Bailamos juntos en la playa Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, siempre tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!